La segunda edición de la carrera competitiva en Pedregoso tuvo como ganadores a Juan Ramón Fallas y a Mayra Pereira. Fallas llegó a la meta con un tiempo de 33 minutos y 9 segundos, seguido por Jonathan Varela 51 segundos después. Gilberto Calderón logró colocarse en la tercera posición con un tiempo de 34 minutos y 40 segundos. Estoy entrenando para maratón, me siento muy lerdo. La carrera durita, digamos, tiene un terreno muy regular, mucho columpio, ¿verdad? Entonces hace que sea muy fuerte el recorrido y pues sí, ahí me pude mantener en una buena posición por dicha, pero sí sentí, sentí durito el recorrido y calientillo también el sol, ¿verdad? Pereira se llevó la categoría femenina con un tiempo de 45 minutos con 40 segundos. Para mí es una bendición del señor porque ya que soy nativa de acá, entonces estoy acostumbrada a lo que es caliente y el recorrido es todo precioso, la organización hasta el momento ha estado muy bien. Los encargados de organizar la segunda edición fueron la gente del sitio PZ Running. La carrera competitiva Isaías Retana este año reunió a 180 corredores, integró la categoría de relevos para las personas que deseen empezar a practicar el atletismo, pero no tienen la suficiente condición física. Ese recorrido es un recorrido duro, es una de las carreras que está quedando con recorrido duro, ¿verdad? Que tiende a ser campo traviesa por sus diferentes cuestas y terreno, ¿verdad? Que es mixto entre camino láser con asfalto, tiene sus cuestas ahí, pero mucha gente se animó. Esta actividad formó parte de los festejos cívicos de Pedregoso.